A ver, ¿dónde está el caballero Magnus que nos iba a hablar del origen del martes 13? Ah, aquí está. Tenía mucho que hacer y solo he dedicado unos minutos a investigar el martes 13. He mirado Wikipedia. Abro hilo con lo que he averiguado, pero no me responsabilizo del rigor. Oh, a ver, a ver. En las culturas de Grecia y algunos de los países de cultura hispana, como España, Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia, Ecuador y otros, se considera el martes 13 un día de mala suerte, comenta Georgius Magnus. Marte es el dios romano de la guerra. Por lo cual, el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Además, la leyenda dice que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la torre de Babel. Hostia, qué cracks. No se entendían entre ellos, pero marcaron la fecha en un calendario común. En español existe un antiguo refrán que ilustra en parte la superstición. En martes 13 ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Ojo, que la cantidad de gente que muere en accidentes domésticos es muy alta, ¿eh? A mí eso de no te apartes de tu casa porque es martes 13 no me convence. De hecho, creo que muere más gente en accidente doméstico que en cruceros o en embarcaciones o en barcos. Aunque si embarques incluyes aviones, yo creo que las muertes en avión son mucho más bajas que las muertes en coche. ¿Cuánta gente muere embarcada? ¿Qué consideramos embarcar? Embarcar, introducir personas o mercancías en un vehículo, especialmente embarcación, aeronave o tren para viajar. No incluimos coche, porque yo no embarco en el coche, pero sí embarco en el avión o en el tren. O en el barco, por lo que es embarcar. Entonces, espérate, ¿cuánta gente muere? ¿Cómo se mira eso? Mortalidad de aviones y barcos. El avión es el único transporte más seguro que el barco. Pone aquí en elperiódico.com en 2012. ¿Será fiable? No lo sé. Mortalidad de accidente doméstico. Más mortales que los de tráfico y los laborables. Vale, si los accidentes domésticos son más mortales que los accidentes de tráfico y los accidentes de tráfico son más mortales que los accidentes de embarcaciones, el refrán... No te creas tú que lo... Bueno, en realidad no sería contradictorio, pero... Para muchas personas es lo mismo que decir un día ciego y funesto como el martes no emprendas ningún negocio de importancia. Vale, pero no era hoy, ¿verdad? Era mañana, menos mal. En algunos sitios he visto que tiene relación con la caída de Constantinopla en 1453, que tendría lugar un martes 13, durante el cual hubo un eclipse lunar y un temporal que impidieron que la ciudad recibiese apoyo. Pero esa caída tuvo lugar un 29 de mayo, así que no. Pero al ser en zona griega es posible que fuera martes 13 del calendario juliano. Para el 13, que no para el martes, he encontrado también alguna referencia a que fueron 13 los integrantes de la última cena, en la que Jesús fue traicionado por Judas. Personalmente no me convence esto porque siempre fueron 13 desde que Jesús eligió a los 12 apóstoles mucho antes de aquella cena, pero tampoco es que las supersticiones se basen mucho en la razón. Pues el 12 es un número muy guay, ¿no? Porque el 12 es un número que es divisible entre 2, entre 3, entre 4 y entre 6. De hecho, cuantos más divisores bajos tenga un número, porque normalmente tú si te digo divide esto entre 18, pues te cuesta. Pero si te digo dividirlo en 3, o dividirlo en 4, o dividirlo en 5, o dividirlo en 6, te suele ser fácil. Entonces, el contar en base 12 o en base 60 es bastante útil. Entonces, pues, tenemos 360 grados, que es 60 por 6. Tenemos 12 horas en un reloj. Entonces está muy bien porque si tuviéramos 10 horas en un reloj, dividir el reloj en cuartos no se podría de manera pura, porque sería 2,5. Pero, en cambio, como tienes 12 horas, o, por ejemplo, que una hora tenga 60 minutos, está muy bien. El 60 es perfecto porque puedes dividirla en cuartos de hora, en quintos de hora, aunque es un poco forzado, en sextos de hora, en bloques de 10 minutos, que son sextos de hora, pero que todo suma. Está muy bien. En cambio, si las horas duraran 59 minutos, pues ponte tú a dividir eso. No sé si el 59 es primo. Sí, es primo. Si la hora la divides en 59, pues no la puedes dividir. Pero imagínate 58. La podrías dividir en 29 por dos. Dos medias horas de 29 minutos cada una. Pero 29 es primo. Volvemos a lo mismo. Entonces es un lío. Entonces, 100 minutos. Las horas podrían tener 100 minutos, comenta Mig. Sí. Sí. Y también habría estado bien, la verdad. Yo qué quieres que te diga. Pero como que el 60 es otra cifra que la gente ha llegado. Históricamente, culturalmente. El 60 y el 360. 360, además de grados. ¿Qué más cosas hay que sean 360? Solo los grados, ¿no? Son cosas que son muy divisibles. Están muy bien. Entonces, en ese sentido, el 12 es un número muy guay. Porque dices, haz grupos de 3. Se puede. Haz grupos de 4. Se puede. ¿Tienes un grupo de 12 amigos? Lo tienes fácil cuando la profesora te diga que hagas grupos. ¿Tienes un grupo de 11 amigos? La has cagado. La has cagado. Va a haber unos conflictos. Los 365 días, me puedo imaginar que... A ver, los 365 días. A lo mejor es un 360 que luego dijeron, oye, que no encaja, tío. Porque en realidad son 365,25 no sé cuántos días al año. No son exactos. El calendario juliano. El de la época de Julio César. A Julio César le gustaba mucho el tema calendarios. Y montó el... No sé si él directamente o bajo su supervisión, el calendario juliano. Y, de hecho, en alguna de sus guerras con Pompeyo o con alguno de estos, tuvo una ventaja competitiva por calcular mejor las fechas. Porque sabía cuándo iban a venir ciertas mareas o no sé qué movidas. No me acuerdo muy bien, la verdad. Entonces, como que el calendario gregoriano en realidad es como el calendario juliano con un par de cambios. O sea, que el gregoriano es el que utilizamos ahora. Y realmente no había mucha... Yo creo que no hay mucha diferencia. El juliano ya tiene los 12 meses, ¿no? Pero antes de eso, era rollo ciclos lunares. Pon 12 ciclos lunares y luego añade los 10 o 20 días que te falten del año al calendario. Entonces, al final del año, era como, bueno, chicos, este año nos hemos dejado... Imagínate, llega 31 de diciembre y te dicen, oye, que nos hemos dejado 10 días fuera. Entonces, nada, que ahora son los días del 1 al 10 del extra. Y entonces, cada año, pues, llegaba alguien que sabía un poco de astronomía. Y entonces decía, oye, que nos hemos dejado no sé cuántos días fuera, ¿no? Imagino que sería un poco así. No lo sé. No lo sé. Inventar un mes de 10 días para después del día 31, dice Frédéric Tomás, unas vacaciones. Está bien, ¿eh? Está bien. A mí eso me mola. Como la idea de... Te han ido quitando un día al mes, no te has dado cuenta. Como con las retenciones a la hora de pagar impuestos. Te los van quitando y entonces no te das cuenta y cuando llega la declaración de la renta ya lo has pagado. Ya está, ya lo has pagado. Descansa. Si no, llegarías a la declaración de la renta y dirías, hostia, que le debo a Hacienda no sé cuánto dinero. Pues podría hacerse un poco lo mismo, ¿no? Te van acumulando los días de ocio y de pronto un día te dicen, ala, ocio para todo el mundo, 10 días. Como las vacaciones. No, las pagas extraordinarias. Cuando te dividen el dinero en 13 o en 14 en vez de en 12. En principio el calendario era de 360 días, dice Itzlok 16, pero para los egipcios esos 5 días en Egipto eran los dedicados a los nacimientos de Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. Por ser los días en los que la diosa Nut pudo dar luz a sus hijos después de la maldición de Arra. Pero los egipcios tenían 365 días. ¿Desde cuándo? No es posible que sí. Es posible que sí. Es de la época todo. Es de la época. Es solo un sistema para que la gente se ordene, dice Yellow Thinkings, totalmente. O sea, la naturaleza no tiene meses. Tiene vueltas que da la Tierra alrededor del Sol, posición del eje de la Tierra en relación al Sol, rotaciones de la Tierra y poco más. Que además, que yo sepa, se retrasa. Es decir, la rotación de la Tierra no se va alejando o se va alejando o se va acercando al Sol. No es un equilibrio, bueno, no es un equilibrio de ningún tipo. Cuando tú tienes algo en una órbita que no tiene pequeñas correcciones, cuando tú pones un satélite en órbita, yo entiendo que el satélite tiene los motorcitos estos que le pueden ir corrigiendo la órbita. Pero algo en órbita no está siempre en la misma órbita, sino que es muy fácil que por una pequeña imperfección se vaya desviando siempre a alejarse poco a poco del objeto al que orbita o acercarse hasta que choque. Entonces, creo que la Luna se aleja de la Tierra y la Tierra se acerca al Sol. Entonces, en N vueltas la Tierra choca contra el Sol y en M vueltas la Luna se pira de la Tierra y chao. Pero no sé cuánto habría que esperar. No sé qué va a pasar antes. Si que la Tierra se choque contra el Sol, que haya una muerte térmica del Sol o que... no sé. Cuando cambiaron el calendario y pasaron de 360 a 365 días, el calendario tuvo que saltar 18 días, dice Daniel, para que sirviera retroactivamente. Y a pesar de eso, como el giro alrededor del Sol dura 365 días, 6 horas y 30 segundos aproximadamente, obligaba a tener un año bisiesto cada 4 años, pero tener que restar un día cada 100 años. A mí eso me parece muy guay lo de... los años bisiestos es una regla cojonuda. Es... el 29 de febrero existe cada 4 años, ¿no? Salvo que el año sea múltiplo también de 100, pero si el año es múltiplo de 400 vuelve a existir aunque sea múltiplo de 100. Y como que tienes que ajustarlo porque es una aproximación de un número... de un número que además es cambiante. Con... pero lo que pasa es que será cambiante con los milenios, pero... Pero es una aproximación a base de sumar y restar fracciones. ¿Qué son los impuestos y cómo los pago? Dice, es Roscuro 13, es que no me enseñan eso en la escuela. Ya, eso es... eso es... eso es tremendo. Que eso no se enseñe, la verdad. Eso... o sea, hay pocas cosas que me parece que deberían enseñarse. Pero también es que es un tema muy político. Entonces, también entiendo que sea como... Mira, vamos a no enseñar mucho de... de economía. Porque hay tanta política en medio que es muy difícil de... Oye, los impuestos cambian. Cambian todo el rato. Aparecen impuestos nuevos, se bonifican impuestos antiguos. Es muy... y cambian de acuerdo siempre a ideologías políticas. Entonces, es muy difícil de... de tener una visión neutra. Vigo, existe. Claro, la órbita es elíptica. Pero la... el radio... no sé cómo se llama en una elipsis el radio. O aumenta o disminuye. No es perfecto. No se mantiene exactamente igual. Por ejemplo, el Sol. Aquí pone que el Sol, conforme va perdiendo masa por su combustión, va a tener menos atracción gravitacional. Va a poder ejercer menos atracción gravitacional. Con lo cual, el empuje que ejerce sobre la Tierra, la atracción que ejerce sobre la Tierra, va a tener que ser menor cada vez. Pero ni siquiera era eso a lo que me refería. Pero eso no tiene nada que ver con que la Tierra... O sea, la Tierra va a hacer una órbita elíptica. Hay momentos en los que está más cerca, hay momentos en los que está más lejos. Pero eso es... eso es dentro de una órbita. Pero si tú hicieras la distancia media, o el perihelio y el... ¿cómo se llama el otro? De la órbita, cada año... Mira, en 2019 el perihelio ha sido 1,5 centímetros más lejano que el perihelio de 2018. 1,5 centímetros. Nos hemos alejado del Sol en 2019 con respecto a 2018. Según Forbes. A mí una de las cosas que me mola mucho del tema órbitas es que normalmente tú te imaginas la órbita de la Tierra con el Sol estático. Es muy... es muy chorra el ejemplo, pero voy a buscar a ver si está por aquí. Pero como que el Sol no está estático, el Sol también se mueve en torno a la Vía Láctea. Entonces, si miras una en la que el centro de la galaxia permanece estático... a ver cómo puedo poner esto. O sea, como que normalmente... Esta es... esta sería la órbita real. Bueno, no real. Nada es real. La órbita con el centro de la galaxia estático, ponle. El Sol también está moviéndose, también está desplazándose, y los planetas están girando, y entonces se pueden... o sea, puedes percibirlo, puedes entenderlo como unas órbitas helicoidales, realmente. Esto es tan... tan... tan válida como percepción como cuando pones al Sol quieto y los planetas orbitándole. Que al final esto es lo mismo. Luego, uno de estos puntitos, que sería la Tierra, tendría a su vez a la Luna dándole vueltas. Lo cual es una fantasía. Esto ya me parece que es un poco esotérico, pero lo otro es técnico. A mí me gusta imaginarme que voy así, por la vida. Me parece como muy guay. Es más divertido que la típica imagen de imaginarte a la Tierra dando vueltas a la hora del Sol, en plan cutre, en plan esto. O sea, a mí esto me corta el rollo, tío. Es como esto. ¿Esto qué es? Pero en cambio, el otro, que lo he perdido, pero por ahí andará, el otro es más guay. ¿El otro es más guay o no es más guay? Hacer los bloques de duración con múltiplos de 12 de 6 habría sido interesante. Un poco tarde. Claro, no hay nada real porque depende de dónde pongas el eje de referencia. 1,5 centímetros es una inmensidad para muchos hombres, dice Jesumay. 1,5 centímetros. Es que es mucho para todo el planeta. Afelio. Me estáis diciendo que es lo contrario. Bueno, lo contrario, sino el otro, que no es el perihelio. La terminología técnica es importante, pero no mucho. Mientras entiendas el concepto, la vida da muchas vueltas. Buena conclusión. Y Mart 77. Jaime decía que la luna cada vez se aleja de nosotros y que en algún momento se irá. Nuestros vasos sanguíneos explotarían. Creo que no. Creo que la luna puede irse y no le pasaría nada a nuestros vasos sanguíneos. Marxo. Lo que a lo mejor te puede afectar es la presión de la atmósfera. Si de pronto te estuvieras en un sitio donde no hubiera una atmósfera de presión, pues a lo mejor sí que ocurrirían algunas cosas chungas con tus vasos sanguíneos. Pero la luna no influye en eso. Lo del fin del mundo maya en realidad es ocho años después este año. Se equivocaron en la traducción. Makes sense. Esto también es muy guay. Lo que dice Sekunda Yadis. Lo de la luna es 400 veces más pequeña que el sol, pero está 400 veces más cerca que el sol. Por ello hay eclipses lunares perfectos. Es muy guay la idea de que hay veces en los que la luna y el sol se ven exactamente, que tienen exactamente el mismo diámetro. Y es como, pero qué guay que os hayáis puesto de esa manera. Gracias, chicos. El sol es muchísimo más grande, pero se ha puesto muchísimo más lejos. Si se va la luna no habría mareas, pero tampoco moriríamos, supongo. Bueno, vete tú a saber qué puede pasar con lo de las mareas. Pero sí, no, en principio no. Cambiarían las mareas terrestres, lo cual, ¿qué implica? ¿Qué implica? O sea, si mañana, pum, desaparece la luna. ¿Qué implica? Me gustaría saberlo. En el calendario maya solar, dice Fernanda, hay 365 días. Son 18 meses de 20 días. Y los últimos cinco días eran su propio mes, llamados guayep. Se consideraban días malditos, vaya hombre. Feriados de cierta forma, tenían fecha, pero eran prácticamente ignorados en los registros. Como que le tenían manía los últimos cinco días, en plan, joder, sería tan perfecto si pudieran ser solo 360 días. Me cago en la leche. Jaime, ¿tú crees que es normal, dice Itz Pablo, que en cuarto de la ESO el segundo día te manden 50 ejercicios que no son de los rápidos para hacerlos en dos días? Creo que seguramente va a haber profesores que no sepan medir bien cómo adaptarse al tema clases a distancia. Porque a mí me saldría como poner más deberes si yo fuera profesor. Porque digo, si no vas a estar en clase, pero claro, si luego te hago una videoconferencia, pues entonces sí que estás en clase. Entonces no lo sé. Ahí el huye no le sirve. Es una pena. Porque literalmente en cuarto de la ESO, educación secundaria obligatoria. Ah, no, la palabra que tenía que enfatizar era obligatoria, no secundaria. Los ciclos menstruales no van con la luna, dice Raúl. Que yo sepa, no. La luna lo que puede hacer es que cambie la... O sea, puede hacer un pequeño empuje gravitacional que puede afectar a las mareas porque son grandes masas. Pero el ciclo menstrual yo creo que no. ¿Cómo sería esa afectación? O sea, ¿cuál sería el mecanismo? Otra cosa es que sea como muy poético. Como que hay muchas cosas de estas poéticas esotéricas, pero... Porque duran prácticamente lo mismo. Duran 28 o 29 días porque... Sí, pero no, en principio no... No creo, ¿no? Es poético, ¿ves? Lo que comenta Romy. En plan, duran parecido, pero también depende de la persona. Hay personas a las que los ciclos menstruales duran más o menos. Y los embarazos son nueve lunas. Sí, o sea, un número de lunas tenían que ser si mides en lunas. De hecho, creo que no son nueve lunas. Para empezar, porque nueve meses no son nueve lunas. Pero, ¿cuál es la media de embarazo? No creo que sean exactamente 28 días por nueve, la media exacta. En cuyo caso, pues es que casi cualquier número que digas se puede calcular en días, en ciclos lunares. Mi media son 33 días, dice Gemma. Ah, y podría ser que te estuvieras eligiendo por la luna de otro planeta. Claro, eso ya. Eso ya. O por la luna del futuro, que se ha alejado un poco de la Tierra y ha retardado un poco su velocidad de rotación. A lo mejor estás conectada con el futuro. Los ciclos menstruales se ven afectados si te vas de viaje o tienes algo importante que hacer, dice Andrea. Claro, o sea, eso sí tiene un mecanismo que tú puedes... O sea, al final la cuestión es que te pares a pensar cuál sería el mecanismo de acción. Que tengas estrés, que tengas eventos, que cambies tus horarios, que cambies tu dieta, que ayunes, que hagas casi cualquier cosa. Tiene sentido, hay maneras en las que eso puede afectar a un ciclo menstrual. Pero la posición de la luna no. Vamos, o sea, podría ser, pero alguien tendría que aportar un mecanismo científico que sea en plan, este es el mecanismo, así es como funciona. Porque el 39 de octubre Halloween, me he estado dando cuenta, a lo mejor estoy diciendo una cosa ultra absurda, y vosotros ya lo sabíais, y quedo retratado. Pero, he visto muchas arañas en octubre. ¿Será que Halloween se asocia con telas de araña y calabazas? Porque en octubre es cuando salen las calabazas, y hay como algunas especies de araña que tienden a, yo que sé, salir en octubre. Y poner muchas telas de araña por el mundo, ¿o qué? Porque eso explicaría. Yo también he visto arañas, dice Chocolate Azul. Yo veo arañas siempre, ya, hombre, sí. Yo veo arañas a menudo. De hecho, hay una araña que solía vivir encima de un foco. Y creo que estuve un tiempo sin grabar y se fue. Pero digo, ¿por qué coño se...? Hombre, si es la fiesta del miedo octubre, pero ¿por qué es la fiesta del miedo? O sea, Halloween. O sea, tiene sentido que la fiesta del miedo traiga arañas. Porque las arañas dan miedo. Entonces dices, ¿qué meto en la fiesta del miedo? Pues fantasmas, arañas, yo que sé. Todas las cosas. Pero normalmente, no, pero normalmente las fiestas van asociadas a cosas. No es en plan completamente aleatorio. Nunca en tu vida estarás a más de tres metros de una araña, dice N. Cuervo. Salvo que vayas a la luna. Yo también he visto arañas, eso que vivo en Argentina. A lo mejor a las arañas se las suda la estación y el clima y todo. Simplemente salen todas a celebrar Halloween y ya está. Halloween significa Hallows Eve. El primero es el día de los santos, dice Ali. Yo creo que será más por las brujas. A ver, tiene sentido, ¿no? Brujas y telas de araña. Yo creo que tiene sentido. No hay evidencias científicas, dice Emiau, de que las mujeres menstruemos con un tipo de luna. O haya más partos en otra fase concreta. Pero hay toda una poética sabiduría a creencias sobre la afectación que tienen las fases de la luna y desde el ciclo menstrual en nuestras emociones, percepciones o maneras de vivirlas. Sí, efectivamente. Pero yo creo que es más una cuestión poética que científica. Las cosas poéticas molan, ¿eh? Si tienes la libertad para aplicártelas como quieras, es muy guay. O sea que yo no estoy en contra de las cosas poéticas ni esotéricas. Bueno, pues sí, voy a invitar a Ter. Ya lo habíamos dicho antes que iba a venir después. ¿Te vienes, Ter? Ya voy, ya voy, ya voy. Te hago un hueco. A ver, no sé cómo hacer un hueco ya aquí. A ver, espérate. No sé si se está oyendo lo último que estábamos hablando. Sí, pero es de las personas más esotéricas que yo conozco. O sea que no sé esa aclaración a que vienes. Hola. No. Mira, es que yo siempre pienso, seguro que hay, fíjate en lo que pienso yo, una persona que cada vez que yo vengo a este Twitch dice, cabajona, ya viene Ter. Y entonces se va. Eso es posible. ¿Te parece normal que yo piense en eso en vez de en todas las maravillosas? Yo sé si hay más personas que están poniendo Ter en mayúsculas que me hace muchísima ilusión. También hay gente que se cagará en todos mis muertos porque no han capiso cuándo vas a venir y por mí no vendría. O sea, por mí no viene a mi Twitch. Pero como sabe que a lo mejor estás tú, a lo mejor se lo pone en mute y se pone un detector de azul. Pero eso es en positivo. No es en positivo. O sea, bueno. Bueno. Hola a todos. Me hace mucha ilusión. Todas las personas que os parece bien que venga, que sepáis que os quiero mazo. Hay una cosa que ellos no saben. Yo creo que ellos no saben. Que nosotros descubrimos hace poco, cuando nos pusimos a mirar analíticas, hace poco, a lo mejor hace dos años y medio. Sí. Los influencers pierden seguidores siempre que postean. Es decir, cuando más seguidores pierdes es cuando subes un vídeo, cuando subes foto o cuando pones un tuit. Si no haces ninguna de esas acciones, normalmente no pierdes casi seguidores. Ni ganas ni nada. Es como que estás neutro. Entonces, cuando... La cuestión es, tú posteas algo, ponle un vídeo. Entonces, si ese vídeo está... Se queda dentro de tu comunidad y lo ve la gente que te suele seguir, pierdes seguidores. Siempre. Porque hay un pequeño 1% o 0,1% que de pronto dice, ah, coño, que seguí a estas gilipollas. Unfollow Jaime Altozano. Fuera. Chao. Si no, no se habría acordado de mí. Entonces, no me habrían dejado de seguir. Pero, ¿qué ocurre? Que hay veces que alguno de esos posts sale un poco de tu comunidad. Bueno, realmente cada uno de ellos... Normalmente hay gente que dice, oye, mira, te enseño este tuit que ha hecho esta persona. Y entonces dice, ah, mira, pues qué guay, le voy a seguir. Entonces, luego ganas. Pero en el momento de postear, la primera hora después de postear, pierdes seguidores. Entonces, si tú miras esas analíticas, es como llegar a un sitio y molestar. Es la sensación de que molestas en todas partes. Porque es como, hola, este es mi tuit, menos seguidores. Hola, esta es mi nueva foto de Instagram, menos seguidores. Y es como, joder, pero dejadme vivir. Me encanta que llegas a molestar. ¿Llegas a molestar? Como si fueras una especie de, no sé, insecto que viene a molestar. Está todo el mundo en su timeline tan tranquilo. Llegas tú y ahí, imagínate, o sea, para mí lo normal es que si posteo en alguna red social, me dejan de seguir 200 personas. A mí también. Entonces, esa es la media. Entonces, que de pronto 200 personas hayan dicho, vaya gilipollas me voy. Y es como, joder, si yo quería decir hola, ¿sabes? Sí. Pero bueno, voy a postear vídeo mañana. Seguro que mañana es el día que más unfollows tengo de todos los últimos tres meses que no he posteado nada en YouTube. Oye, ¿ya te aventuras a decir que posteas vídeo mañana? Depende de cómo vaya el día, pero sí, mañana todo el día está entregado a terminarlo y publicar. O sea, que sí puede ser que llegue mañana muy tarde, muy tarde, y entonces no... Esperemos a pasar, ¿no? Pues cuento una cosa. Me acabo de tomar un cola cao y no debería haberlo hecho porque me ha dado como un subidón de azúcar. Y ahora estoy como intentando como reprimir el subidón de azúcar, ¿sabes? Porque tengo ahora unas ganas de, como, no sé, de ponerme a bailar. Yo no creo... Pero en negativo, no bailar, sino como que estoy muy nerviosa. Es que no me tendría que haber tomado. ¿Qué? Que yo no creo en los subidones de azúcar. Y a mí eso me parece una cosa... No sé, como que siempre dicen que a los niños no les des azúcar, que se ponen... Justo antes de dormir, ¿no? En plan, no les des azúcar antes de dormir, que si no, no se duerme. Esa soy yo. Pero vosotros, a ver, vosotros creéis en los... Bueno, no sé si creéis, pero vosotros experimentáis subidones de azúcar. Porque a mí lo que me pasa es que si yo me tomo un plato de pasta con tomate, que eso tiene muchos carbs. O sea, hay mazo gente que no cree en los subidones de azúcar. Porque a mí comer me da sueño. Pero... Si hago una dieta ultra low carb... A ver, haz una encuesta. Comer no me da sueño, pero si tomo muchos carbs... Haz una encuesta con... ¿Crees en los subidones de azúcar? Yo es que... No es que creo, no. Es que yo lo siento dentro de mí. También podría ser que yo... En ese sentido... Y como que yo diga... ¡Ay! Ya me he puesto nerviosa y en realidad... ¿Pero crees o experimentas? ¡Experimento! ¿Crees en...? No, digo la encuesta. Experimentas. Pon experimento. Bueno, crees. Crees. Tú crees. No, pero crees en los subidones... De azúcar. De azúcar. Y entonces... Hay gente que va a creer... Sí, pero no los he vivido. Vale. Sí, y los he vivido. Vale. No. Y no los he vivido. Claro, pero la opción de no, pero sí los he vivido. Pero sí los he... Puede ser no, pero los he vivido, pero eran otra cosa. No. No sé. Bueno, pon no y ya está. Sí, o sea... Ay, ¿qué estoy haciendo? Espera. Sí, y los he vivido. Sí, pero no los he vivido. Vale. Pero los ha vivido alguien. Bueno, no, pero... Dale, dale. Venga, empieza ya. Jaime, ¿por qué a veces pones sí con tilde y otras no? No lo sé. Porque haces lo que te da la gana. Bueno. Muy bien. Pero ha quedado bien. A ver, a ver, a ver. ¿Me ha hecho gente...? Sí, vale. No, pero a ver. Subidón de azúcar. No en sangre. No, claro. No subidón de sangre. No. Es un subidón emocional. Claro, es el subidón emocional. No en sangre. No en sangre. Joder, en sangre sí. Es que a lo mejor tienes que reformular la pol. Bueno, es que no sé si a lo mejor la palabra no es subidón. Hype de azúcar. Como hype de azúcar, sí. Como quien se toma un café, vamos. Pero el bajón de azúcar sí que me lo creo. Porque existe. O sea, como que el bajón de azúcar existe. Pero de subidón. Comer da sueño después de los 20, dice Avexel98. A ver, 40% dice que sí que creen y que sí que los han vivido. 34% están conmigo y no creen. Es mazo, la verdad. Y 27% se mantienen en plan, no los he vivido, pero seguro que sí. ¿Cómo no van a existir? Yo es que me estoy... O sea, ya me mostré como si me acabara de tomar un café. Eso es lo que estoy sintiendo. Y lo que me he tomado es un colacao. Es que a ti... Eso se pasa, que te tomas un colacao y de pronto estás ahí como... Pero es que no debería haberlo hecho porque es que... A mí eso me pasa, pero con cafeína. A mí con la cafeína me empiezan a temblar las manos. Ya. Bueno, yo últimamente llevo varios meses que no solamente no tomo café, sino que lo que hago nada más levantarme es tomarme una tila. O sea, imagínate el nivel. Pero además, ¿la tila es con azúcar o no? No. Uy, sí, hombre. Bueno, con azúcar. Claro, entonces hago un pan como unas tortas. Una infusión de tila sin nada. Y a lo mejor a veces le echo también infusión de valeriana. O sea, que yo creo... A ver, yo no tengo claro que la tila y la valeriana hagan nada. Pero desde luego lo que sí que hace es no tomar café. Y para mí esto es un gran sacrificio porque a mí el café me encanta. Pero llevo años sin tomar café con frecuencia. A lo mejor de vez en cuando me tomo un café y es como un súper capricho. En plan, me tomo un café y es como una cosa súper especial. Sí, yo también, pero porque intentamos un poco, ¿no? Pero es que a ti el café te da igual. Pero a mí me gusta mucho. Ah, no, yo lo odio. Claro, pero a mí me gusta. O sea, el sabor lo odio. Ahora como herramienta me flipa. Ya, bueno, claro. O sea, yo me lo tomo... O sea, yo cojo café soluble... O sea, es que aquí hay alguna persona que me va a querer matar, pero yo cojo el típico café soluble de bote, lo pongo en medio vaso de agua del grifo, lo bato muy rápido y me lo bebo como si fuera una medicina. Y me pone a mil por hora. Claro, pero yo en cambio es como que quiero disfrutar de un café italiano, ¿sabes? No, hace años que no hago eso. No, yo para eso es chocolate caliente o yo qué sé. Claro, bueno, yo qué sé. Da igual. El caso, que me estoy muy nerviosa. El chocolate, efectivamente, el chocolate estimula, el cacao estimula también como la cafeína. Eso es verdad. Alguna sustancia. Pero el colacao no tiene mucho cacao, realmente. ¿Sabes lo que te digo? Pero sí, sí, o sea, el cacao... ¿El que no tiene mucho cacao? El colacao. Pero sí, el cacao... No, 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 mucho no creo que tenga, ¿no? Porque será más azúcar que otra cosa, ¿no? Sí. Es que el colacao yo no sé cómo sabe. Porque el colacao lleva gluten. Yo solo lo pruebo en Squick. Porque el Squick no lleva gluten. Bueno, es que lo que he tomado en el fondo ni siquiera es colacao. Es el equivalente al colacao en hacendado. Y es sin gluten. O sea, es la típica... Pero que es colacao, ¿sabes? Teobromina la sustancia, dice María. A mí me gusta mucho también el cacao en polvo. Y yo lo tomaba ahí con... Toma y coño, que me daba igual. Y resulta que cuando me enteré de que te estimula igual que el café, dije, pues, eliminado. Porque si no, entonces ya me... Call me Mike dice, Jaime, toma pastillas de cafeína, que controlas mejor la dosis y te ahorras el sabor del café. A mí lo de la dosis me trae por la calle la amargura con el café. Y lo que pasa es que yo solo miré el tema pastillas de cafeína en vez de café en su momento. Y no encontré... Pero a lo mejor se lo miré hace años ya. Ya. Y no encontré. Encontré algunas que venían con otras sustancias estimulantes que era como, no, yo quiero cafeína. Cafeína. La molécula cafeína. Ya. Que te la puedo formular si quieres. Quiero eso. No quiero que además lleve taurina, B12 y no sé cuántos. Quiero la molécula cafeína. Puedes. Ya. Pero si no pueden, a lo mejor es por algo. No porque quieran joderte. Porque nadie lo va a comprar. Porque es como, no, estimulante, mixto. ¿Tú qué sabes cómo se hace eso en el laboratorio? A lo mejor no se puede. Yo qué sé. Es que yo no sé ni qué estoy diciendo. Antes te has puesto tú a hablar. ¿De qué has hablado? ¿Te he oído hablar de física? Mira, ha dicho alguien que se llama Durbitán. He visto a alguien, alguien que creo que se llamaba Aqua, no sé qué, diciéndome, Ter, ¿no será que tienes la adrenalina del directo? Y yo, muy buen apunte. Tienes razón porque eso también influye, claro. A lo mejor lo único que estoy sintiendo es la adrenalina del directo. Y no tiene nada que ver con el colacao, pero yo, esto yo ya lo he vivido más veces sin tener que hacer un directo. Nail Red, del canal de química mejor del mundo mundial, enseña a sacar cafeína del café, dice Aquarquitect. Como extraerlo, así... Eso mola. Hago bicetero, se parece a una skin de Fortnite. Me encanta, Dios, me encanta esa frase. Bueno, entonces... Espera, no, que estaba leyendo el tema. Me han dicho que hay una cosa que es el Durbitán, que es cafeína en pastillas. Y lo que pasa es que... Bueno, ya empieza con las cosas. Son cápsulas de liberación prolongada, pero bueno, eso tampoco... Pero es que ya es como... Liberación prolongada, ¿qué quiere decir? Déjame que lo libere yo cuando me... Pero que liberación prolongada... Liberación prolongada quiere decir que tienen alguna serie de recubrimientos para que no toda la cafeína te impacte a la vez. De pronto, todos los polvos de cafeína se absorban a través del estómago del intestino y se absorban como que sea todo a la vez. Entonces, como que también imagino que si te lo tomas con... Si no te lo tomas con liberación prolongada, pero te lo tomas con cierta fibra o con algo que haga, no sé... No, a palo seco. No, a palo seco, pues también se disminuye el... Claro, pero a lo mejor dicen, sí, pero nosotros no podemos confiar en la responsabilidad del consumidor... Pero el café, el café... O sea, al tomártelo en forma de café, ¿tarda la...? ¿Es también una especie de liberación prolongada o no? Sí, yo creo que no. Yo creo que el café es rollo... O sea, el café que me tomo yo, que lo echas en agua y tal y tal y tal igual... Eso es... A los 10 minutos estás ya con café. Ya, estás ya con café. Pero a los 10 minutos. Sí, 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 sí. Acu no sé qué, Ter, me ofendes. Acu Architects. ¿Qué? Ah, ¿por qué? ¿Qué le has llamado Acu no sé qué? ¿Dónde lo ha dicho? ¿Dónde lo estás viendo? Aquí. De verdad te lo digo. Es que yo no sé qué pinto aquí. Si es que no... ¿Qué hay que hacer? Cafeína pura comprimidos en MyProtein. Pero eso se puede comprar... En el cuerpo dice, si vas al... Pone que si vas a... No sé qué de Fabric. La discoteca. Que si vas a una discoteca te venden pastillas de cafeína y de lo que haga falta, ¿no? Claro, claro. Sí, ojalá. ¿Te imaginas o yo, en plan, no sé, como pastillas de cafeína? No sé, con una homologación. No sé, estaría bien que te vendieran así las drogas. Antes te has puesto a hablar de una cosa como de física o algo así, que yo he pensado, ¿cómo coño se está atreviendo a decir esas cosas sin mirar, sin asegurarse de que es verdad? Pero luego era verdad lo que estabas diciendo. No sé si era lo de la luna o algo así. ¿Algo has dicho? ¿De la luna? Sí, has dicho que la presión sanguínea del cuerpo, que la luna no influiría o algo así. No que no influiría, no, pero que han dicho que si se va la luna explotarían tus vasos sanguíneos. Vale. Y que eso tiene pinta de que no es así. ¿Cómo que tiene pinta? Yo no sé de qué tiene pinta nada. O sea, yo no puedo deducir ahora mismo qué ocurriría si la luna se va. O sea, a mí alguien me dice que... Si la luna se va... Se parece una canción, ¿no? Pero tú eso, ¿por qué lo sabes? Yo no lo sé, pero puedes pensar. ¿Pero qué te lleva a pensar eso? Pues me lleva a pensar que realmente la... Pues que la fuerza gravitacional que tiene la luna... Sí. En todo caso, lo que mueve es las mareas y las mueve, o sea, si la Tierra es esto y la luna va dando vueltas alrededor, la fuerza gravitacional que ejerce la luna va teniendo una dirección radial hacia donde está la luna en cada momento. Vale. Entonces eso no puede hacer que si desaparece la luna tus vasos sanguíneos exploten. O sea, no hay luna, hay un no conductor. Pero no puede ser que la gente diga eso en relación a cómo es un líquido, ¿no? Igual que el mar, ¿o qué? Que tu sangre también esté apuntando a la luna. Algo así. Hombre, o sea, la cosa es que tú tienes, o sea... Hombre, si sumas... Tú estás hecha para vivir a una presión, que es una presión de una atmósfera. Vale. Porque de hecho, la unidad es una atmósfera porque justo hay una atmósfera encima y dijeron, pues ¿esto cuánto es? Tantos milímetros de mercurio como se mida. Pues esto es una atmósfera. Entonces, tú estás hecha para vivir ahí. Si tú vives en un sitio con menos presión, tienes problemas. Y con más presión tienes problemas. Cuando los submarinistas bajan al fondo del mar, si bajan muy rápido, tienen problemas. Si suben muy rápido, tienen problemas. Los cambios de presión producen problemas. Vale. La luna no produce un cambio de presión. O puede que lo produce. O sea, algo producirá con ciertos efectos con la gravedad, pero no... Ya. Si se van y si viene. O sea, como que la luna da vueltas. Pero entonces estás diciendo que la luna es insignificante. Es insignificante. Y no sirve para... Que la mayor parte de las cosas que atribuyen a la luna, que regula los ciclos menstruales, que crea hombres lobo, que más cosas le dicen a la luna. Pues que los lobos aullan a la luna. Eso sí es verdad. Ah, eso puede ser. No, pero eso tendría sentido porque los lobos pueden ver la luna. Ya. Y reaccionar. Y a lo mejor cuando hay más luz ocurre algo, porque la luna ilumina a la noche. Ya. Entonces eso tiene un sentido. Yo ahora mismo siento que me van a explotar los vasos sanguíneos. Del Colacao. Te lo digo de verdad. O sea, da igual lo que haga la luna ahora mismo. Daniel Roca dice... Hola, te estoy haciendo el máster habilitante de la exam y tengo miedo. ¿Algún consejo? Pero lo estás haciendo a distancia. En plan... O yendo allá con mascarillas o cómo va. Tengo mucha curiosidad por saber cómo está la exam ahora mismo. ¿El máster habilitante requiere que vayas presencialmente? No tengo ni idea. Es que no sé qué... Porque supongo que ese es el máster... Porque me imagino que estás haciendo el plan Bolonia, ¿no? ¿Ese es el máster habilitante o qué? Porque yo hice el plan 96. Entonces no sé si estamos hablando de eso. De rollo lo que te habilita para ser arquitecto. ¿Para firmar proyectos o qué? Sí, eso es. Bueno, realmente tú solo puedes firmar un proyecto. Tú como en plan firmo este proyecto si estás colegiado. ¿Pero si tú trabajas para un arquitecto colegiado? No, eso no. Pero tú no lo estás firmando. Claro, pero en plan... Tú puedes ser un arquitecto que estudia arquitectura. Vaya a trabajar al estudio de un arquitecto colegiado. Y trabaje y haga... Puedes hacer tú el proyecto, pero lo firma tu jefe que es el que está colegiado. Claro. Eso se puede. Pues así, claro. Lo que pasa es que seguramente te supervisará porque venuda... Guarrería. Bueno, no sé yo si el acto de colegiar y el arte de pronto hace que todo cambie en tu cabeza. Ya. ¿No? Sí. Ya. Puede ser. Bueno, bueno, bueno. Yo aquí ni entro ni salgo. ¿Eh? ¿Qué toca ahora? Irse a descansar. Depende de tu zona horaria. Algunos días irse a descansar para irse a dormir y otros irse a descansar para... Claro. Para irse a trabajar después otra vez. Pues nada, chicos. Enhorabuena por los dos bloques de trabajo. Publico vídeo ya esta semana. Seguramente mañana o pasado. Y el jueves nos volvemos a ver. Y ya está. El vídeo del reto del office es lo puto más. Es lo puto más. Qué bien. Gracias. Pues nada. Enhorabuena por los dos bloques de trabajo y nos vemos en cuatro días. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.